Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video ¿De qué tal? A ver, ¿y tal qué hablo? Pero tú vete un poquito lejos que se escucha raro cuando tú hablas conmigo Vete, vete Ya se escuchó Pero no te muevas, sé que... Escuché Cortando la cabeza, dos, tres, cuatro Cinco ¿Y tal? ¿Ya sacaron un nuevo? ¿Ves? ¿Cita? No, sacaron otro ¿El febre? ¿Y tal? ¿Recuerda aquí que me tocó? Si vas a caer aquí, vas a caer aquí, ¿eh? Ok, vamos a caer por acá, por acá, por acá, por acá Ahora tengo el peinado bien largo Un chicle que es de Este chicle que es de Uy, ya me equivoqué y ahí va a caer en piezas picadas Escopeta azul Una salita, pero es mi crack Me da miedo Ahora con pistola pesada Ahora que necesitas hacer bajas con pistola pesada Y un C4 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 Y un C4